Estamos viendo imágenes en pantalla de la avanzada del presidente de la república que está haciendo su llegada hasta San Cristóbal como lo había prometido más temprano a través del ministro de la presidencia, el señor Joel Santos. El presidente Luis Abinader ha decidido acercarse hasta esta comunidad para conocer de primera mano en situ cuál es la condición en la que se encuentra el pueblo de San Cristóbal y poder así tomar las medidas pertinentes que vayan en favor de sus ciudadanos. Ahí lo vemos cómo está caminando en medio de San Cristóbal con su equipo de trabajo para reconocer el área. Diana, Alex. Sí, efectivamente, ahí logramos ver al mandatario junto a la gobernadora, a la señora Pura Casilla, gobernadora civil de San Cristóbal, y una caterva de medios que están cubriendo la fuente. Se le ha hecho señal presidente de abordar a los medios. Vamos a pasar con Silvia Infante, que está ya en San Cristóbal como corresponsal. Adelante, Silvia. Buenos días. El presidente de la República, Luis Abinader, acaba de llegar al lugar de desastre donde ayer en horas de la tarde se produjo una explosión donde hasta el momento varias personas fallecieron y otras personas, un número indeterminado, resultaron heridos. El presidente de la República, Luis Abinader, se encuentra en estos momentos en la calle Jota Peinado, donde se encuentra acompañado por Rafael Salazar, quien es el director de EGI. Y también vemos al ministro de la presidencia, Joel Santos, quien desde ayer temprano de la tarde, pues vino por orden del presidente de la República, Luis Abinader, a verificar los daños. Más temprano, el ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera, pues dijo que se habían producido 10 personas fallecidas, aunque más temprano circuló la información de que eran 12 personas, incluyendo un niño de 4 meses que sufrió trauma fuerte en el área cerebral. El presidente de la República, Luis Abinader, ayer desde que se enteró del hecho, pues lamentó el suceso que ha consternado la provincia de San Cristóbal y todo el país. Donde nosotros estamos ahora es que todavía está en la humareda de una tienda que todavía no ha sido sofocado totalmente el siniestro. El presidente Luis Abinader, cuando termine aquí de supervisar los daños, pues se dirigirá al hospital docente, doctor Pablo Pina, de aquí de San Cristóbal, para verificar conjuntamente con el ministro de Salud, Daniel Rivera, las personas que están siendo atendidas. Gracias. Gracias. Gracias.